¿Puedes apagar el ritmo? ¿Está? ¿Está bien? ¿Listos? Se agrava 8 de ritmo y dinámica abrador 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 ¿En el zoom? ¿Apretar el zoom y borrar? Sí, ¿Calientita o qué onda? O igual que... Este... ¿Listos? 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 Ritmo, ritmo, 8 y luego la dinámica Bajamos 2 2 4 1 1 3 5 1 6 1 2 1 2 1 2 3 2 2 2 2 Música Sí, güey Pregunta, pregunta, ¿cómo vamos a hacer él? ¿Sí? ¿Hacemos uno uno? Uno uno y uno sí Entonces, ocho de ritmo ¿Cómo hace que tal? Es que, como reventé la No, 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 no No pasa nada 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 La primera vez es sencillo, la segunda vez con el raca, caca y cerramos. Ok, quizá hay nada más, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.